Si se humillare mi cuerpo y buscare mi rostro Dios perdonare sus pecados y sanare sus heridas Dice el Señor Dice el Señor Vengo ante ti, oh mi Señor Mostrarme en tu presencia y humillarme Llena de tu amor y tu perdón Sana mi herido corazón ¿A quién iré Señor si no a ti? A buscar mi consuelo y tu perdón Mi tristeza solo en ti desaparece Porque llenas de alegría mi vivir Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Porque tú eres mi luz y mi salvación Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Porque tú eres mi luz y mi salvación Señor, venimos ante ti humillados de corazón Gracias Señor por limpiarnos de toda maldad Vengo ante ti, oh mi Señor Mostrarme en tu presencia y humillarme Llena de tu amor y tu perdón Sana mi herido corazón ¿A quién iré Señor si no a ti? A buscar mi consuelo y tu perdón Mi tristeza solo en tu perdón Mi tristeza solo en ti desaparece Porque llenas de alegría mi vivir Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Porque tú eres mi luz y mi salvación Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Porque tú eres mi luz y mi salvación Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Quiero caminar junto a ti mi Santo Team Quiero caminar junto a ti mi Dios Porque tú eres mi luz y mi salvación Quiero caminar junto a ti mi buen Dios Porque tú eres mi luz y mi salvación